¡Suscríbete al canal! 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 hablar mucho del tema porque obviamente lo quieren mantener reservado para que esa persona que la mandó a amenazar caiga rápido, ¿verdad? Bueno, te cuento que estuve conversando con Anthony. Me parece que chon. Estoy, estoy. Me huele a. ¿Por qué? No, no, no. Te digo una cosa, te digo una cosa. A mí me huele que sea chon. Hace una semana estuve con Anthony, le mando un saludo. Sabes que a mí me encanta cuando a las personas les va bien. Yo soy de esos tipos que cuando a alguien les va bien o tú me dices que me compró un carro, yo me alegro. Cuando la persona se pone mal es porque esa persona tiene un grave problema. Pavlov se pone mal. Entonces, no, justamente lo tenemos aquí al abogado Pavlov para que nos vaya desmenuzando si es posible que en este caso Mayita pueda poner una denuncia o no por este tipo de amenazas, porque yo sí creo que ya es algo peligroso, son muy constantes. Estuve hablando con Anthony, creo que los vamos a tener próximamente aquí en el set. No, te digo más, está metido en un chicharrón ya porque salió hablando esta mañana con 500 conectados en online. Mentira, un chicharrón no, un problema no, pero sí está un poco alterado también respondiendo con respecto a lo que es delicado. No es para menos, no es para menos. Disculpame. Se mete con tus mujeres. Sí, pero es que ella se metió en OnlyFans y discúlpame, ahora sí viene aquí mi partecita, el que está en OnlyFans es porque se va a empelotar. Entonces, no, pero sí. No, entonces, ¿a qué vas a OnlyFans? Para eso abre Instagram, para eso abre TikTok, pero en OnlyFans tú vendes contenido explícito y el contenido explícito para mí es contenido sexual. De pronto no va a estar haciendo, no, y de pronto no es que va a salir ahí en plena escena como que fuera Venus, no está, pero, pero algo tendrás que mostrar, porque si no, ¿cuál es el negocio en OnlyFans? Digo yo, es una pregunta sana. Pero digo algo, digo algo porque lo conozco. Anthony está facturando si quiere unos 10 mil dólares mensuales. Pero son mucho dinero. Y Mayita está facturando si quiere unos 12 mil dólares mensuales. ¿Por qué? No creo. Porque están facturando por medio de Facebook. Sí, señores. No, bueno, sí, digamos que sí, digamos que sí están facturando eso. Entonces, ¿para qué carajos te pones a joder en OnlyFans? ¿Para qué eso? Para crear polémica, para dañar tu imagen. Ya te estás gastando 10 lucas, te estás ganando 10 lucas. Yo lo que hago es mejorar, no ir en retroceso, porque para mí a OnlyFans me parece. Recordemos, recordemos que mucha gente empezó con el TikTok y nadie quería hacer TikTok. Y ahora tú, ¿ustedes lo veo haciendo TikTok, señor? Yo soy tiktokero. He visto abogados haciendo TikTok. A mi gran amigo, el señor Benin Duque, también lo veo haciendo TikTok. Al señor Pablo Rodríguez, no sé. Ahora que venga acá al estudio para preguntar. Ahí le preguntamos si le gustaría hacer un TikTok. Pero lo vamos a ver, creo que yo hasta el pez gordo haciendo TikTok. Usted es una especie de alcapone ecuatoriano. Usted es amigo de todos los abogados de la ciudad. Para mí que usted es un criminal. Tiene bastante poder. Ellos son mis amigos y yo soy sus amigos. Para mí que usted se pasa metido en problemas y tiene todos esos amigos para que los saquen de los chicharrón. Sí, sí, sí. Tiene cara. Usted tiene cara. Mira, a mis amigos los tengo cerca y a mis enemigos los tengo más cerca. Ah, no. Entonces yo soy tu enemigo. Estoy pegadito, pegadito. Bueno, Tito. Y entonces, bueno, ya para terminar la parte de las amenazas de Mayita, como les digo, tuve la oportunidad de hablar con ellas, amiga personal mía. Pero yo más creo que esta persona lo hace con el afán de dañarla íntegramente, emocionalmente. Porque no creo que verdaderamente le quieran hacer eso. Hay que tomarse en serio las amenazas porque tú no sabes en qué momento. Es que hay mucha gente envidiosa. Sí, sí. Que te quiere dañar no solamente, bueno, física y emocionalmente también. Y más daño te hace lo emocional. Claro, pero yo no creo que te van a matar por envidia tampoco. Eso sería una locura. Pero hay gente loca. Pero hay gente loca. Recordemos los casos muy sonados que ya han sucedido en Estados Unidos donde, por ejemplo, ciertas personas con problemas mentales llevaron la, digamos que la fanaticada o este tipo de cosas hasta matar a un artista. Claro, está el caso de Selena. El caso de Selena. John Lennon. John Lennon. El caso también de una actriz muy conocida en Estados Unidos que terminó este tipo inclusive queriendo asesinar a un presidente de Estados Unidos. La Mona Jiménez. No, no, no. Es una artista, una actriz. La Fux. Ahora, ¿por qué no puede pasar aquí en Ecuador, señores? Talía. Es Talía. Es Talía. Talía Gray. Puede pasar, pero puede pasar. Todo puede pasar. En el momento que tú a una persona le dices, te voy a matar, ya son palabras de grueso calibre. Una amenaza directa. La van a sacar, la van a enrollar. Volteando la arepa en la misma situación, yo les hago aquí una pregunta. Ustedes, ¿qué creen que piensa Anthony? Ahora, ¿tiene Tito algo que ver este video que Anthony sale en la camisa de los Lakers? A propósito, campeones de la NBA, en la última, le ganó ahora la Miami Isla final. Los felicito. Es hincha de los Lakers, el señor Anthony sale con esa camisa hoy, hace un en vivo que se le conectan 600 personas y hace una descarga muy sabrosa. ¿La tenemos ya lista o no la tenemos lista? Por supuesto. Sí, sí, un pedacito podemos poner. Vamos a ver qué es lo que dice el marido. 600 personas se conectan, pero él tiene más de un millón de seguidores. Claro, lo más exitoso. ¡Tatúatelo! Otra cosa, están rodando la... Porque así es la gente de este país. El país no. Somos ecuatorianos, amamos ser ecuatorianos. Yo amo ser ecuatoriano. Ya. Yo amo ser ecuatoriano. Pero la gente, mucha gente estúpida aquí, ignorante, diciéndome, ¿tú le permites que tu novia...? Ah. Primero me dicen, tú explotas a tu novia, mijo. Yo no soy mandamás de nadie. Yo no soy dueño del cuerpo de nadie. Yo no soy dueño de mi novia. Mi novia puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Fin. ¿Acaso yo le pongo una pistola y le digo, Mayra, haz esto, haz lo otro? Ella quiere hacer lo que le dé la gana con su vida, que lo haga. Mayra, gana más plata que yo. Yo... Yo gano mi dinero. Mayra gana su dinero. Y si ella se creó una cuenta de OnlyFan que se la creó, ya está bien. ¿Qué c***a? Para estar regalando sus fotos en hilo, porque Mayra le gusta subir fotos sexys en Instagram. Le gustaba subir fotos sexys en Instagram. Dijo, ¿para qué le voy a estar enseñando mi c***o a la gente en Instagram gratis? Mejor que vayan a pagar para que vayan de sapos y paguen para ver mis fotos en hilo. ¿Está bien? Ay, ahí lo vimos, Anthony Huac. Súper, 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 súper que enojado, diría yo. Pero usted... No, yo no diría lo mismo. Se maneja un léxico impecable. Oye, pero ¿tendrá algo que ver este video con que tuvo algún problema con Mayita? No lo sé. Por esta misma cuenta de OnlyFan. Porque yo lo veo muy enérgico. Dice sí, cada vez que quiera. Yo no sé. Pero lo veo con medio coraje. Yo no sé. No, no, aquí. A ver, yo no sé qué parte creerle. Usted tiene esposa. No es para menos. Yo tengo novia. Aprovecho a saludarla. María José López, la ingeniera, está viendo el programa en estos momentos en vivo. Y se mete con mi mujer o con mi hija. Yo me vuelvo loco. Eso. Antes de que fuera su esposa, antes de que fuera su esposa, usted era novia de ella. Y uno cuando es novio también ayuda, colabora, sugiere, aconseja. No obstante, viven juntos. Ya no es un noviazgo. Es una unión libre. Es un semimatrimonio. Y uno de los semimatrimonios sí consulta todo antes de, oígame, hasta para comprar en el supermercado uno dice, ¿cuánto me puedo gastar? ¿60, 80, 150? Así son las cosas cuando dos personas, viven juntos. Ahora me vas a decir que tú no sabías que tu esposa o tu novia creó la cuenta en OnlyFans y que vengas a decirme que no te importa lo que haga, yo eso si no me lo creo. A otro perro con ese hueso, Anthony. A ver, hemos visto muchos videos de Anthony y de Mayita. No de ahora. Ellos tienen una carrera, si quieren, unos 6 años. Vienen de abajo. Vienen de abajo. A ti te digo, tú que te has ganado todo gratis. A ti te digo. Pero ellos vienen de abajo. Vienen poco a poco. Son chicos muy humildes. Ahora pues Anthony dice que se ha comprado un sonata del año. Lo felicito, hermano. A la esposa también tiene un chip. Hórrale la piu. Del año, lo felicito. Pero eso sí, ojo, porque hay mucha gente que tiene envidia y ya vieron las amenazas que le están haciendo a Mayita. Porque esto es así. Pero ¿qué me vas a decir tú a mí? Ahora tú me vas a vender el cuento de que la quieren matar porque a ella le va bien. Hay 1.500 millones de mujeres que le va bien en el mundo y no por eso las quieren matar. Antes de venir acá, señor M, me decía que tú estás haciendo un programa con el señor M. Sí, ¿qué pasa? Con Héctor Cáceres, el señor M y Tito Corlap. Este es el equipo ganador. Porque la gente es así, es envidiosa. Hay gente buena y hay gente mala. ¿Usted lo sabe, señor M? Yo sé que sí, pero tampoco para que nos vayan a dar bala por eso. No sé, Tito. Usted sí porque es más guapo que nosotros dos. Usted sí lo pueden querer matar. No, no, claro que sí, por supuesto. O sea, por eso yo digo que esto va más allá de una amenaza, sino más bien de dañar estabilidad emocional. No, no, yo no creo nada de eso. Todo eso es un cuento chimbo de ellos dos para meterse en marketing ahorita y estar sonando en todas las páginas. Y lo lograron. Están en este show, están en la parándula abierta, están en todas las páginas. Y hoy, hoy, viernes, cerrando la semana, estamos hablando de ustedes, de algo que quizás ellos dos anoche, muertos de risa con una hamburguesa mirando Netflix, prepararon y nosotros analizando cosas que no existen. Ya venimos, señores. Ya saben, ya le escribí a Anthony. El show del señor M. Ya la escribió. Ya está. Lunes, martes está aquí, al programa. Mayita, que venga con Mayita. Venga, papá, y venga con Mayita. Mayita, Mayita. Ya venimos, vamos a un corte. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Reventamos a Tito, reventamos a TikTok, reventamos todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Está ahorita saturado. Y tenemos un invitado especial. No, ya dos veces más diciendo que reventamos a Tito. Cuidado con eso. No puedes poner nuestras relaciones en vivo. Esto es todo detrás de la cámara. Te pide tanta gente que nos está viendo. Sí, está bien, está bien. No lo reventemos todavía. Lo importante es que esas palabras que usted dice... Para fin de año. Para fin de año. Ahí sí es un gran reventón. No falta el morboso, doble sentido y sexista que viene a decir, ¡Ay, está bien, me lo reventaron! No, la estamos reventando en el rating. Salió del anonimato. En la red social. Porque era un neófito. Oiga, aprendí la palabra neófito. Pero tenemos una persona que no es ninguna neófita. Es un erudito en las leyes. Gran amigo mío, pues, y como siempre este programa tiene invitados espectaculares. Tenemos abogados espectaculares. El señor Pablo Rodríguez, abogado. Un aplauso para el abogado. Ahí está el bravo que defendió a la señora que lamentablemente o accidentalmente atropelló al señor Malta. ¿Se acuerdan? Claro, claro, conocí. Lo tuve yo en la cocina de Femi. A propósito, los invito a que escuchen mi show radial todos los días de 9 de la mañana al mediodía. Y, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Definitivamente es un placer para mí volver a estar junto a ustedes. Este gran equipo de comunicación. Muchísimas gracias, Pablo. Empecemos de una vez agarrando el toro por los cachos. En estos momentos estábamos hablando de la esposa de Anthony... ¿Mallita? Mayita. Mayita. Que dice que la están amenazando de muerte y que ella tiene miedo. ¿Cómo hace uno para identificar que no lo están molestando? Que no es una mentira. O que si uno se asusta porque lo amenazan de muerte, ¿a dónde acudo? ¿Con quién llamo? ¿Con quién me voy? ¿Debo hacer una denuncia? ¿Me escondo debajo de la cama para que no me maten? ¿Qué hago, abogado? Bien, definitivamente cómo no conocerlos a estos grandes youtubers y gente muy conocida en las redes sociales, ¿no? Definitivamente suele suceder que inclusive por broma o inclusive porque en realidad le tienen algún tipo de contra o porque efectivamente desean hacerles daño, podrían generar algún tipo de amenaza, ¿no es cierto? Es importante tipificar este tipo de actos porque esto es intimidación. Y la intimidación está penada, tiene una pena privativa de libertad. Si mal no lo recuerdo, está de uno a tres años. Pero lo más importante de todo esto es que mucha gente se hace daño por redes sociales, por cuentas de Facebook falsas, por cuentas de Instagram falsas, por cuentas de WhatsApp falsas. Y lo más importante es cómo identifico cuando me hacen daño, cómo identifico cuando me amenazan de muerte, cuando me intimidan. Ojo, la intimidación es amenazar a alguien con el ánimo de hacer daño y este daño tiene que ser un delito. ¿Y yo cómo compruebo eso, abogado? Ok. Existe una fiscalía que es la Fiscalía de Actuaciones Administrativas, en donde esta fiscalía o estos actos administrativos que se piden en la fiscalía, valga la redundancia, de actuaciones administrativas, sirven para precautelar la prueba. Resulta de que yo genero desde mi celular, le meto un chip, un chip que lo compro, cojo la cédula de alguien, una cédula falsa. Ojo, mira que estoy dando hasta datos de cómo hacer, pero lo importante es que ustedes sepan también cómo se hace, ¿no? Creo un número de cédula de alguien, creo un chip, lo activo y empiezo a enviar datos. Lo importante de esto es que estos datos que se envían, sean buenos, malos, positivos, negativos, de amor, de odio, amenazas de muerte, tienen un rastro. Y ese rastro primero, que es un rastro satelital, que tranquilamente la Policía Nacional va a ubicarte el lugar de donde salió. Y segundo, que estos terminales tienen unos IP. Estas cuentas IP tienen un nombre identificado, un lugar identificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la situación? De que un profesional del derecho, o ellos, a través de la Fiscalía de Actuaciones Administrativas, se acercan y le indican, miren, este número de celular, esta cuenta de Instagram, esta cuenta de WhatsApp, esta cuenta de Facebook, estas cuentas generaron mensajes amenazándome de muerte, de lesiones, etcétera, etcétera, de lo que sea. Y es la Fiscalía la que está obligada a enviar un departamento de investigación a la Policía Nacional para que le den los datos de dónde provienen y a quién le pertenecen estos terminales. Abogado, este tipo de amenazas tienen que tener un cierto grado de, por ejemplo, puedo ir a denunciar, por ejemplo, si me... Si pasó hace dos meses. No, 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 sí. ¿Qué le pasó a Papito? ¿Tiene que ver? Sí, sí. A ver. ¿Se acordó de la amenaza? O sea, hablando de la gravedad de la amenaza, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, a mí un día... No es lo mismo que te amenace el jefe de una banda como que te amenace una niña de siete años. Claro, porque, por ejemplo, un día a mí me escribieron al WhatsApp a decirme que eran de una banda, que no sé qué vaina, y si no me mandan cien dólares ahora, tengo tus datos, tengo datos de tu familia, tengo tus números y te voy a hacer cosas. Eso lo pudo haber hecho un niño de trece años desde un celular. Claro, a eso voy. Ese tipo de amenazas que sin duda alguna, igual caso de inestabilidad en una persona, aunque yo inmediatamente no le paré bola, lo bloqueé y nunca más volvieron a escribir. Entonces sé que se trataba de un juego, de una broma, pues, ¿verdad? Pero igual causa algún tipo de inestabilidad en una persona. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Usted cree que verdaderamente igual avisaron a la autoridad de este tipo de amenazas o dejarlo ahí? Bueno, eso ya depende de cada persona hasta dónde quiere llegar y cuánto quiere invertir para descubrir la verdad. Porque, ojo, te lleva mucho tiempo hacer este tipo de investigación, por un lado, y por otro lado, hay un verbo rector en este tipo de delito que es la verosimilitud. Y cuando yo hablo de verosimilitud quiere decir depende quién te amenace. Si esta persona que te amenaza tiene la capacidad para poder generar el daño al cual te amenazó, o de pronto lo está diciendo por un momento de odio, de frustración, de ira, pero que no tiene esa capacidad instalada para poder generarte un daño. Vuelvo y te repito, donde viene un niño de 12 años y te dice, te voy a matar ahorita, entonces tú dices, bueno, ¿cómo me vas a matar? No, claro, por supuesto, pero tampoco creo que un niño de 12 años se presta a mandar este tipo de mensajes. Pero viene un guardia de seguridad que tiene un arma, te saca el arma, te la pone en la frente y te dice, te mato. Efectivamente, no te mato, pero sí te intimidó. Y la verosimilitud es la capacidad instalada que tiene esta persona para poder ejecutar el acto y eso es lo que descifra la fiscalía a través de la investigación. O si es que acaso llegase a ser delito flagrante que dura 24 horas hasta que tú pones la denuncia, la policía lo atrapa y lo llevan a autoridad competente. ¿Cómo podemos identificar a la persona que está escribiendo? Por ejemplo, a mí me escribieron desde un número de WhatsApp. Yo con ese número, ¿dónde me puedo dirigir para poder saber a quién le pertenece? No, en la Fiscalía de Actuaciones Administrativas, ellos se les pide lo que llamamos los profesionales de derecho un acto urgente. Este acto urgente es investigado por esa fiscalía para captar la prueba. Ya con esa prueba que tú captas de dónde viene, de qué lugar viene, a quién le pertenece, el número de IP, dónde está ubicado y tentativamente quién es el grupo de personas que podría ser o la persona que puede ser, ahí sí planteas una denuncia oficial por intimidación. Claro, porque supongo que no solamente le traen a más personas. Abogado, en pocas palabras, perro que ladra no muerde. Si quiere hacer otra pregunta, Tito, hágale una asesoría jurídica. Voy a cerrar este tema diciéndoles algo y para nuestros televidentes. Yo conozco, por el medio donde me manejo, las personas que verdaderamente suelen o han cometido daño. Y créame, ellos nunca dicen lo que van a hacer. Jamás. Los que pueden y los que normalmente lo hacen, se quedan calladitos y se ejecutan. Por eso a mí nunca me gusta de la sala de nadie. Abogado, cambiando de tema, rapidito, aprovechando su tiempo, sabemos que es muy especial y todos estamos cortos de tiempo, solo es una hora de show. Abogado, la Brandon está siendo acusada de robarse una laptop en un hotel de Montañita. En el programa, en nuestro canal amigo aquí en TV Digital, en Exfaranduleros, vimos al dueño del hotel acusarla de cosas graves, pero en ningún momento mostró un video, mostró una grabación o una prueba de flagrancia para poderla apresar y en vez de llamar a las cámaras, en vez de haber llamado a las cámaras, de haber llamado a una patrulla. Y esta chiquita quedó mal en toda la farándula nacional, en todas las páginas. Ahí tenemos el video, en estos momentos está siendo graficado. Abogado, si a ella no le demuestran por lo que le están acusando, hasta un puñete se ganó, mire. ¿Puede ella también? ¿Puede ella entonces ahora contrademandar al hotel o al dueño del hotel por levantar falsos testimonios, falsas acusaciones? Porque si ella está en lo cierto y no se ha robado nada, le han hecho un daño a la imagen de Brandon, a pesar de que no se ha portado casi nunca bien. ¿Pero ella puede contrademandar en este caso? A ver, definitivamente los derechos de los demás terminan donde empiezan los derechos de otras personas. Entonces, desde ahí quiero partir diciéndoles, una denuncia se la debe de presentar ante autoridad competente. No ante redes sociales, no grabar un video, no grabar una humillación, no decir es fulanito, sultanito y menganito me hizo esto. No, váyase a una fiscalía, ponga una denuncia. Si ese delito o presunto delito se cometió hasta dentro de las 24 horas, podrían aprender a esta persona en lo que llaman delito flagrante para que se genere, de ser el caso y de que el fiscal decidirlo, se genere una instrucción fiscal. Pero, ojo, si es que no decidieron poner una denuncia en firme, porque de pronto o no tenían pruebas o las sospechas que ellos tenían no estaban fundadas en algo real o en algo probatorio, si es que esta persona, por ejemplo, si el dueño de esta hostería... Sí, sí, es un hotel y es un hotel de lujo, cinco estrellas. Si el dueño de este hotel o cualquier persona que represente a este hotel decide poner una denuncia y esta denuncia no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene fundamentos legales, esta denuncia podría ser calificada maliciosa y temeraria. Y este joven, desconozco el nombre, Brandon, bueno, este joven llamado Brandon, puede con esta denuncia que se la declare maliciosa y temeraria ir en contra de estas personas, pues pidiendo reparación integral. Y en buena hora si no hay denuncia, porque entonces... Ya, entonces, si no hay denuncia, ahí es otra cosa. Porque ella o esta persona podría iniciar acciones legales en contra de ellos por algunos temas. Bueno, aquí hay un concurso de delitos. El concurso de delitos es cuando existe, por ejemplo, agresión física que pudo haber causado opciones. También le quedaron una patada y un puñete. Pueden haber proferido, es más, profirieron expresiones de descrédito y de honra en contra de estas personas, pero que hoy por hoy el Código Orgánico Integral Penal, en las reformas que hubo, los tipifica a esto como procesos expeditos. Que se llevan ante un juez, más no una investigación ante una fiscalía. Yo le voy a hacer una pregunta directamente. Disculpe, mi abogado, que lo interrumpa, pero aprovechando el tema del tiempo. Y no le pregunto como abogado, ni como jurisprudente, ni como profesional del derecho. Le pregunto como persona natural, como televidente, como persona normal. ¿Usted cree que un hotel que cueste 160 dólares la noche no tenga cámaras de seguridad en sus pasillos? Ellos están obligados a tener cámaras de seguridad. Bingo. Ahora, ahora, ojo, ojo. Ahí está. Ojo, hablan del robo de un celular. Este celular tiene que haber estado ubicado en un lugar público para que pueda... Ah, perdón, una laptop. Esta laptop tiene que haber estado ubicado en un lugar público en donde las cámaras direccionan su vista hacia allá. Pero también pudo haber estado en un dormitorio. Ojo, estoy hablando en el peor de los casos. Por eso, pero ustedes... También pudo haber estado en un dormitorio y en este dormitorio tienen que haber captado la salida de esta persona. Le estamos dando el beneficio... De pronto con la laptop en la mano. Le estamos dando el beneficio de la duda a una persona que ha sido linchada mediáticamente y que sí, su récord criminal, digámoslo entre comillas, para decirle récord, su experiencia en las redes y en la televisión, ha sido un mal comportamiento. Pero sí, en estos momentos... Pero hay que recordar que la Constitución de la República indica que nadie puede ser juzgado por un pasado judicial. Nadie debe proferir expresiones de descrédito ni deshonra en contra de otra persona. Tenemos derecho constitucional a nuestro buen nombre, a nuestra honra, a nuestro honor. Y quien actúe en contra de eso, la justicia la puedes activar para irnos en contra de esta persona y pedir una reparación integral. Porque, ojo, no es lo mismo que yo le genere un daño a Juanito, que no lo conocen, ni el vecino al lado, que le genere un daño a este joven que se llama Brandon, que obviamente sí es conocido mediáticamente en redes sociales, que presuntamente quiere una tablera de futuro y que vive de sus redes sociales. Y te acabamos de hacer el mejor favor de tu vida. Te estamos entregando un caso a tu favor que no solamente limpia tu nombre, sino que te puede estar ganando un billete. Pregúnte, Mili. Yo justamente había conversado, como les decía, con Brandon ayer. Hoy quise comunicarme con ella. Brandon, te vuelvo a hacer por última vez este llamado a atención. Aquí está el abogado Pablo Rodríguez, que creo yo que por la amistad y el vínculo que nos une podría estar cogiendo tu caso. Llámanos, ven al programa, el señor M te está esperando. Sí, como le dijo el presidente a los guerrilleros, te damos 10 horas para que aparezcas. Sí, bueno, bueno. Bueno, en realidad no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos casos que definitivamente los creemos justos, porque luchamos por esas causas justas. Inclusive nosotros, como estudio jurídico, tenemos relativamente los casos más importantes en Guayaquil. Tenemos el caso que lamentablemente de esta persona que falleció. Somos los abogados del caso de Abraham Muñoz, del caso en donde está Daniel Salcedo. Tenemos algunos hospitales también que están metidos en corrupción. Tenemos agentes de tránsito que obviamente han sido juzgados de una forma indebida. Esta forma indebida es esa, las redes sociales. Usted puede darle su WhatsApp para que le consulten directamente a las personas que están viendo el programa, que no son pocas. ¿Tiene algún problema de supa, algún problema civil, algún problema penal? Está el abogado Pablo para que lo asista, trabaje y gane, porque el tipo es un bravo. El abogado del pueblo. Muchas gracias. El abogado del pueblo. Así lo adjudicaron. Diga su, ¿dónde queda su laboratorio? Soy Pablo Rodríguez, el abogado del pueblo. Mi número de celular es 0959748383. Repito, 0959748383. Pueden buscarnos en redes sociales. Pablo Rodríguez, con B pequeña intermedia y B pequeña al final. A las órdenes siempre. El ruso de la ley aquí, porque Pablo es un nombre ruso, creo yo, ¿no? Sí, hay que tenerle miedo. Todos los rusos son buenos, los lagas son buenos. La ensalada rusa es buena. Y la, ya sabes que esa rusa también es buena. Señoras y señores, regresamos con más. Entonces se llama el show del señor M. ¡Hola! Nos volvemos a encontrar. Pues sí, aquí en Alfombra Roja te vamos a dar toda la información que te interesa de los famosos. Y no hay chisme, todo. Todo sobre el mundo del espectáculo nacional e internacional. Moda, belleza, farándula y más. Alfombra Roja, full entretenimiento e información actualizada. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. ¡Hola! Alguilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y qué programón que estamos teniendo el día de hoy. Nos están escribiendo gracias. No se le olvide comentar en estos momentos está la página disponible para que usted nos insulte si quiere trátenos bien, felicítenos, pero venga, comuníquese, es un programa democrático. Aquí aceptamos a todo el mundo, de todas las etnias, de todas las religiones y no vea usted, yo tengo aquí la cuota del Conadi, vea. Un saludo para el doctor Fernando Torres al que se nos ve, se conecta siempre para ver al señor M a Servi Salud. Un saludo para él. Un saludo, señores. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Así es, señores y señores, seguimos acá con Farándola y es que Grecia Resinos no deja de formar polémica aún estando fuera en el país. Ya se fue del país. Claro, ya se fue del país. Esta muchachita sigue dando de qué hablar y ya no está en el país. Pero mucha gente está muy feliz por su vida porque recordemos que no ha sido tampoco tan bien metida en Ecuador. Sí, no la quieren mucho. Menos la chiquiblu. La chiquiblu la detesta. Claro, por supuesto. Ha tenido problemas con Fiorella Bruno. Bueno, ya todo el mundo sabe por quién, pero ¿qué le parece si vemos la nota de Grecia para ver qué es que habla? ¿Se llevó a Tufiño o no? Por supuesto. ¿Se lo llevó? Vamos a ver. Vamos a ver. Grecia Recinos es una ex chica reality que se dio a conocer por tener una relación con Fernando Tufiño, ex de Fiorella Bruno. Tanto así que se ha ganado el amor de unos y el odio de otros por las múltiples polémicas que ha tenido últimamente. Tanto así que una vez más decidió probar suerte en su país natal. Mucha gente se va a alegrar, mucha gente se va a entristecer, pero es normal, ¿verdad? Siempre hay atacados y siempre hay gente que te quiere mucho. Entonces es un público doble. Y aparte en Ecuador ya se están muriendo. Bueno, ya se murieron todos los realities, entonces qué bueno que tenga apertura en otro país. Por eso es bueno ser internacional. Porque muchas personas decían que a mí me habían vetado del canal y bueno, aquí chas, chas, querida. La verdad yo no he llamado a nadie ni a nadie. Yo creo que cuando eres un talento verdadero te llaman por lo que puedes dar en el programa, ¿me entiendes? Sí, gracias a los productores. Y eso traerá mucha tela que cortar. Soy la internauta, Tito Corlán. Me parece, me parece que sí eres internacional. Hay mucha gente que está diciendo que no eres internacional. Aquí Tito soltó una carcajada que se escuchó hasta milagro cuando dijiste que eres internacional y entonces que Guatemala ¿dónde queda? Al lado de Yaguachi queda fuera del país. No, pero internacional es una persona que lo conoce en un número de países, no solamente en Ecuador y en Guatemala. Y digamos que te conoces en Ecuador. A nosotros tres no nos conocen en Guatemala, ella es más famosa que nosotros. Pero en Ecuador ella se hizo conocida por meterse en una relación, no por su talento. ¿Eso qué? Bueno, puede ser que... No se metió en ninguna relación. No se metió en ninguna relación. Puede ser que si nos conozcan en Guatemala porque le decían amiga mía, le mando un saludo. Ah, dile que comparte. Y puede ser que esté viendo el programa y nos esté compartiendo allá en Guatemala. Bueno, si compartes el programa voy a sesgar mi opinión. Lo que sí te digo es que esta chiquita de un metro sesenta algo tiene que tener para que... Chiquita, pero qué cosa. Por eso te digo, algo tiene que tener para que sea, obviamente, tanta polémica y arme tanto relajo donde quiera que vaya. Mira, se fue a Ecuador y seguimos hablando de ella. Ese es el éxito, hermano. Es guapa. Ay, guapa. Aparte, tiene talento. Yo la llevé a la cocina FM, la tuve en el show de radio y sí canta. Tiene un tema muy bueno. Tenía una carreta de hamburguesas riquísimas. Tenía su isla en el mall del Fortín ahí vendiendo estos cosméticos. ¿Sabes qué es la diferencia de Grecia contigo que estás viendo el programa? Que ella no es vaga. Que ella sale a la calle a buscársela. Que mientras está haciendo una hamburguesa está vendiendo coloreta en la esquina y también está grabando una canción. Entonces, una chiquita inquieta que seguramente el que toca varias puertas es una de esas puertas se abre y le va a ir mejor que a ti que te quedas en la casa mirando el programa, mirándola actuar, criticándola, pero no hace nada por tu vida. Esta chiquita se movía muy bien. Claro que sí, por supuesto. Hay que destacar que sí tiene una muy buena voz. Bueno, tu fiño debe saber si se mueve o no se mueve. Y aparte que te digo algo, para que haya asentado cabeza tu fiño, es mi pana también, pero con ella encontró ese norte y esa estabilidad, ella no tiene que tener la chica. Ahora, pregunta no para ti. La pregunta no es ni para ti, ni para ti. Es para usted que está ahí, los quiero leer ahora en el YouTube. Y a tu fiño a qué carajo se fue? A qué te fuiste? La que contrataron con un billetazo fue a Grecia. Él aquí no trabajaba, solamente hacía lo de BLN, le ofrecieron dos, tres trabajos, dijo que no, pasaba al lado de ella. Creo que hasta donde entiendo tampoco visita a su hijo. Y asumo yo que si puede salir del país, Fiorella no lo ha demandado, por la manutención. Está bien, digamos que sí. ¿A qué carajo se fue tu fiño allá? ¿A que lo mantenga? Digo yo, la pregunta, contéstemelo usted. No, no, claro, se fue con ella porque supuestamente quiere trabajar y quiere tener muchos más contratos allá, pero él no está contratado, se lo llevó ella. Pero son noviecitos, uno de los noviecitos no se lo lleva para la casa de los papás. Hay que reconocer algo. Grecia, en esa relación hay un matriarcado. El matriarcado es que Grecia siempre le dice tu fiño, hagamos esto, hagamos esta carreta, hagámoslo de acá, pongamos ropa de no sé cuánto. Entonces, obviamente, tu fiño, al ver que Grecia se va, ¿qué más le queda? Tiene que seguir. Claro, pero mira, a pesar de que ella es una persona emprendedora, como tú lo dices, que eso no lo niego, es verdad, siempre es muy criticada. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Si es una persona que siempre está activa, saca sus músicas, tiene su carreta, su puesto de maquillaje, tiene demasiados negocios, pues, ¿verdad? ¿Por qué siempre la gente la critica? Diga lo que diga Grecia, recinos están ahí. Pues porque avanza. A ti bien dice el Quijote, mientras avanza, cuando los perros la hagan, es porque señal de que van a avanzar. Mira, pero ella no solamente tampoco ha tenido problemas con una persona, ha tenido problemas con varias personas. Otro ejemplo, a ver, déme otro ejemplo. Inclusive hasta conmigo. Ah, no, usted tiene problemas con todo el mundo. Usted sí, usted es un problema para su mamá, usted es un problema para todo el mundo. Ella mañana va a tener un problema conmigo también. Un problema con Emilio. Yo tengo un problema con él. Todo el mundo tiene problemas con usted. Mira, yo creo que los problemas existen y los desacuerdos existen. Lo importante es dialogar, por ejemplo, en el caso de Grecia, si es verdad que ha peleado con ciertas personas o ha discutido, pero también a la hora de disculparse lo he hecho, creo yo. No sé, el que tiene boca se equivoca. Y puedes decir, sabes que me equivoqué, disculpa. Ahora, si ella te dice a Titito, sabes que me equivoqué, ¿tú le disculparías o no? No, por supuesto que la voy a disculpar, pero de su boca no ha salido eso, sino más bien salieron más ataques, por verdad. Pero eso es un tema ya pasado que yo lo olvidé y no lo quiero volver a repetir, por verdad, porque no fue un buen momento, fue un mal momento por el que pasé, por verdad. Y yo le respondí a la altura, más sin embargo, ella negó después todo lo que me dijo en chat, lo negó en un live, poniendo a mi cara, poniendo a mi página y poniendo todo sobre mí. Entonces, eso era contra mí. Bueno, ya que ella no está en el país, vamos a hacer una especie de puntuación. En el show del señor M vamos a tener el grecionómetro. ¿Cómo le da usted puntaje? ¿Sobre 10, cuál puntaje tuvo Grecia con respecto a su actuación en el reality, a su desempeño como mujer, a su noviazgo con tu fiño y de una vez lo de emprendedora y música? O sea, todo, todo, todo y usted le da a Grecia sobre 10, ¿cuánto le da? Un 6. Un 6, no sea desgraciado. O sea, porque ha tenido un desgraciado. Ha tenido un desgraciado. ¡Gerónimo! ¡Gerónimo! Usted no es Tito, usted es mal Tito. Un 6. Usted es un mal Tito. los 6 puntos se los doy por su... Maledeto, maledeto. Sus dotes en el canto. Maledeto. Porque con el señor es lo que hace bien. O sea, más sacó mis Ecuador A ver, ¿y usted cuánto le da a Grecia? Yo sí le puedo dar a Grecia. A Grecia, a Grecia. Un 9. Un 9, ¿no? Un 9. Creo que ella tuvo, para mí, una actuación muy bien. Supo manejar sus tiempos. Mira, no es fácil migrar. Yo vivía en Estados Unidos dos años. Ir a un país que no es tuyo, bueno, Estados Unidos es otro idioma, pero ir a un país donde no es la misma cultura, no es la misma comida, donde vas y llegas a un lugar donde toda la gente te mira mal porque dices, además se llevó el novio de... No se lo llevó. Tufiño siempre ha sido perro, siempre ha sido mujeriego, siempre ha sido promiscuo, siempre ha sido lujurioso y él fue y la buscó estando con Fiorella. No le vas a echar la culpa a Pitufina. Bueno, pero por eso te digo, eso es lo que la gente dice. Yo te lo comento porque yo la conozco y sé que es una mujer, primero trabajadora, nadie le puede hacer eso. Sí, lo es. Segundo, es una chica echada para adelante, es muy joven, tiene ese, ¿cómo te puedo decir? Eso que no lo compras en la farmacia, el carisma, eso, eso, con eso naces, un ángel, con eso naces, por eso te doy un 9, por eso. ¿Cuánto le daré yo? No, usted le dio 6, usted le dio 9, démosle un 7, 50 para empatar la cosa, balanceemos ahí, usted le da un 9 porque es su amiga, yo 7, 50 porque así soy yo, porque le quiero llevar la contraria. Porque se me lo merece, no porque es mi amiga, porque tengo amigas que no tienen talento. Usted sí está inclinado, siempre tiene muchas amigas. Usted yo tengo que revisar. Yo tengo amigas y tengo amigos, pero tengo amigos y amigas que también no tienen talento. Voy a quererme comunicar en estos momentos con la sala de redacción del show del señor M para que investiguen las cuentas del señor Emilio Galarza porque cada programa seguramente si se incrementa entre 300 a 500 dólares es porque compraron su opinión. Eso es así de sencillo. Usted tiene cara de pillo y amigo de todos los abogados. Seguramente por eso que usted es amigo de todos los abogados. Es más, voy a tener que hablar con Pablo para hacer una enumeración de mis bienes con las que entro al programa para que cuando salga de aquí no digan que me fui llevando algo, por si acaso. ¿Tiene carnet? Por si acaso. Por si acaso. Tengo carnet, pero carnet que ya no va a usar el periodista. Ah, carnet de periodista. Ah, Jerónimo. Tiene carnet de discapacitado. Pero el de él no es de lo falso. Este sí le dieron de verdad. Ah, no pasa nada. Un abrazo para todas las personas que están comentando en estos momentos en el muro. ¿Usted qué le parece? ¿Qué pasó con Tufiño? ¿Qué pasó con Grecia? ¿Yo por qué le digo Grecia? ¿Cuánto lo califican? ¿Cuánto califica Grecia? ¿Cuánto califica Grecia? ¿Cuánto calificas la actuación? ¿Le dan menos a lo que yo le digo o le ponen más? Ahora, le voy a decir otra cosa y me la voy a cargar a usted. ¿Usted por qué dice que ella no es internacional? No, no. No, usted se estaba burlando de eso. Hablo, hablo. De la cara, de la cara. Hablo de que no ha dado su paso por muchos países. Dice, solamente de Guatemala, Ecuador y a Don Brin con un trampolín entre los dos países. ¿Usted ha ido a Guatemala? No, por supuesto que no he ido a Guatemala. ¿De Guatemala? Pero no puedo ir a Perú o me voy a continuar. Pero nosotros nos dan likes en Italia, en España, en Estados Unidos. Nosotros somos internacionales. Discúlpame, y no hemos salido del estudio. Esta señorita capaz que ha viajado más que nosotros y tiene un circo en Guatemala. No, claro, por supuesto. El circo viaja de manera respectiva. Entonces, creo que ella siempre se quiere vender bien. Entonces, cuando ella utiliza la palabra internacional y lo hace en doble sentido porque ella siempre da esa cascarita también. Por eso te dije que... Sabía que iban a girar. Ella vende. Por eso la llamaron a Vito TV junto con... Que no salió tan bien. Junto con... Pero no salieron tan bien porque... No salieron tan bien. No salieron tan bien porque hubo un problema. Cuéntenos. Es lo que ha dicho usted que no salió. No, no. Por ahí se armaron una polémica. Esa no me la sabía. Por ahí se armaron una polémica porque tengo una polémica con unos chicos con los cuales grababan videos que incluso yo iba a ser parte también y iba a participar con un grupo de amigos que también graban videos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ah, ya. Ella, a pesar de ser demasiado creativa, era como la jefa. ¿Líder? Claro, solamente... No, jefa. Ella solamente quería mandar y mandar y mandar. Ah, ok, ok. Entonces los tenía trabajando los demás chicos y no les daba los beneficios que ellos se merecían. Pero se daba en el estudio. Pero se supone que ella está siendo la productora, la directora, la dueña del programa. Ella tiene que ordenarlo todo y no había billetes y sin embargo quería que los chicos hagan contenido. Por ejemplo, le decían, mira, tal auspiciante quiere tu presencia para ver más seriedad. No iba. Entonces, tenía que tener trabajando los demás chicos y ella no hacía el trabajo. O sea, que le competía. Lo que pasa es que el único que le puede seguir el ritmo a 10 estufiños porque ella le dice estufiños, parate ahí y él se para. Acuéstate allá y él se acuesta. Pero las otras personas ya no les empezó a gustar es verdad que no le paguen. ¿A quién no le va a gustar que llegue el fin de mes por ejemplo y no reciba el cheque de las 10 lucas que tiene que dar? No le va a gustar. O sea, ese programa no tenía auspiciante porque ella misma no quería, porque no se movía. ¿Me entiendes? Eso es lo que doy y eso me lo contaron los propios chicos que estaban trabajando con ella que también estudiaban en mi universidad. Bueno, ahí está. Es una buena fuente, no estoy inventándome nada. El análisis de esta chiquita que a muchos les cae bien, a otros no les cae tan bien, pero bueno, así son las cosas de la vida para los gustos, los colores, para disgustos, los desamores. Ya venimos con más. Este es el show del señor M. Dúdespegues y comenta, comenta. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Y yo soy Ana Paula Castro y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. Con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias. Síganos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de la noticia. El fútbol es una pasión. Es un sentimiento, Mario. Un compromiso, Pez. Y para todos los que les gusta el compromiso y ver el deporte y algo más, llegó ADN Deportivo, un programa dinámico para analizar, debatir los pormenores en los partidos de fútbol y algo más, porque somos fanáticos, nos gusta el fútbol y yo soy el Pez, Héctor Castro. Soy Mario Aguirre, de Mister Fútbol. Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, con tu canal, tu canal debería. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y continuamos en el show del señor M. Muy buenas noches, muchas gracias. Hoy viernes volcado Ecuador, ya estás en casa descansando, tomándote un mojito, molestando a tu esposo. Hoy es viernes, ¿ah? Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes y es bueno recibirlo así con chismecitos sabrosos, con un programa refrescante, humorístico y para hablar las cosas que usted no escucha en otros programas. Realmente ese es nuestro sentido. ¿Ustedes saben quién es el famoso Tragabala? Por supuesto, por supuesto. Tragabala le dice. Por supuesto. Es un youtuber, influencer, se hizo vira en las redes sociales. A mucha gente le hace reír. A mí me encantan los videos de él. ¿Qué pasó con él? Pues lo han metido preso, se lo han llevado. Sí, se lo han llevado. Oye, a ver, hay algo que pasa con las redes sociales, con el YouTube y todos estos chicos tiktokeros y todo eso y es que nos ha dado la posibilidad, uno, de encontrar mucho talento escondido que no sabíamos que existía y que están ahí en los barrios, en las casas, con creatividad, con contenido, con producción y también nos ha traído unas cosas que realmente a mí no me gustan. Voy a ser muy honesto con el público si le molesta bien, si no tan bien, ahí puede usted simplemente quitar el programa. A mí Jorgito no me gusta, por ejemplo. ¿No le gusta? No, no me gusta. No me gusta que se burlen de una persona que tiene discapacidad. No, podrá ser muy triste la historia, Emilio, o sea, muy pobre o que ahorita le paguen 200 dólares, pero de un muchacho, la verdad, ese pelado, yo ni siquiera le entiendo cuando habla. Lo único que fue más de que él... Él es que es capacitado, él tiene una capacidad especial. Una capacidad especial. Pero lo que él está diciendo es que no le gusta que se burlen de ese tipo de personas. Ni tampoco me gusta el producto, porque digamos que se burlaran solamente de su defecto. Ni el producto ni la persona. Pero realmente los videos no es que me muero de risa, los videos no es que me enseñe algo, los videos no es como que me... Sí, por eso le estoy diciendo, hay dos oportunidades. ¿A usted le gustan los youtubers o no le gustan los youtubers? ¿Cuál es su youtuber favorito? Sí, es Juan de Dios Pantoja, tiene muy buen contenido, la esposa también, Kimberlí Loaiza. Aquí está la foto del señor Tragabala. Claro, bueno, Tragabala no sabía que existía, la verdad. Yo cuando me mandaron la foto por el grupo pensé que tenía algo que ver con criminalística por el nombre. imagínate con ese pseudónimo parece que estuviéramos saludando a alguien de los choneles. Claro, por supuesto. ¡Gerónimo! Yo conozco a Tragasable. No, no, ¿Cuál es ese? Ese es el del circo. Bueno, pues les comento, señores, que el señor Tragabala se... Tragó la bala. Una cadena. No, 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 mire, mire, mire aquí. Tragacadena, le dio tortículo y como... no se tragó el cartucho ni se tragó las balas ni se tragó la metralleta. Tragó la cadena. Se tragó la cadena. Ay. Lo culparon de robarse una cadena de oro. Estos pelados están haciendo ahora bromas en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook. Bromas que a veces son pesadas. Bromas pesadas. Hace dos o tres días estaban haciendo una broma con una pistola de mentiras en la bahía y ya venía un tipo por detrás a pegarle un botellazo. Si no le dicen que es una broma, lo dejan inconsciente, lo matan, un mal golpe lo matan. Y esta broma siendo cierto, el tipo hace que le roba la cadena y se le roba la cadena y lo para la policía, para la ATM, lo cogen, casi que lo linchan y se lo llevan preso. El señor traga bala hoy, hoy, está preso todavía. Claro, así pasó también con unos YouTubers que se ponen a hacer bromas, hacen bromas de secariato, inclusive hasta a una persona casi le hacen dar un infarto. Bueno, nosotros pusimos un video de Henry Company haciendo que robarse un celular, pero es que eso es actuación, otra cosa que este tipo se le trastornó la realidad y se robó la cadena, de verdad. Pero voy a que, mire, muchos YouTubers están ya llevando muchísimo más allá las bromas y llegando hasta instancias legales ahora también, ¿verdad? Es como el caso de los chicos ahorita que salieron de la cadena. Lo que pasa es que en el caso de estos influencers muy exitosos de Henry Company, este Aaron Triggs, ellos lo que hacen es coger un grupo de actores, hacen su sketch y les sale espectacular. Otra cosa es que yo me voy a hacer una broma al centro y te robo la cadena y te me la llevo de verdad. Pero, pero, pero le digo una gran verdad, les digo una gran verdad y triste, ¿verdad? Bueno, feliz para él. Tiene 130 mil suscripciones en YouTube. El señor Tragabal. 130 mil locos le dan play todos los días. Ahora, vuelvo y repito, señor Henry, si eso no se monetiza, la fama no da plata. Ojo, cuidado con eso, porque hay muchas personas, por ejemplo, te cuento, Jorgito. Es que no lo va a poder monetizar. ¿Qué cliente le va a querer monetizar eso? Más de le va a querer monetizar que está robando. Ahí está. A ver, si se puede monetizar, te explico. Cuando lo subes a Facebook, en Facebook, hoy por hoy, hay muchos influencers, el mismo Jorgito, Jorgito Boyaco, es manejado actualmente por un, bueno, por un gran manager, que él justamente ha hecho que, Jorgito, mes a mes se gane más de 20 mil dólares. No. Por eso te digo, ese chiquito que tú dices, uy, ese chiquito, 20 mil dólares facturando mensualmente. Y les voy a traer las pruebas de lo que estoy diciendo. Tráigalas, tráigalas, tráigalas. Les voy a traer las pruebas. Ahora, ojo, ojo. De esos 20 mil, ¿cuánto le da a los Jorgitos? Eso es lo que, eso es lo que, a ver, no, por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, Facebook te paga, Facebook te paga por cada millón de visualizaciones. Exacto. Si no me dejan mentir ahí, Luis, que está en internet. Entonces, digamos, digamos que hay 10 millones de visualizaciones que sí, sí tiene videos, Jorgitos, son en 10 millones 10 mil dólares que se está llevando. Ahora, ojo, que a él le van a dar mil, dos mil, pero si está facturando. Sí, sí, pero en relación a lo que gana con dinero. Pero por visualizaciones. Entonces, yo lo que creo es que estos chicos necesitan un buen manager, un señor M que les diga, mira, ven acá, yo te voy a ayudar, un Héctor Cáceres que le diga, ¿sabes qué? A ese sí, güey. que necesitas, un Tito Corlav que le diga, mira, ven acá, yo te voy a decir, Jerónimo, ¿quieres ser manager? Yo puedo ser, paso, puedo ser padrino, padrino, puedo ser, o Sugar Baby, pero todavía, Sugar Baby, yo me refiero a esto, Emilio, yo no estoy diciendo que Facebook no les vaya a monetizar eso, que no les sea para pagar, no nos explique cómo es que se cobra, porque eso lo sabemos todos cómo se cobra en internet. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que cuando usted se hace llamar influencer o youtuber, es porque usted hace algo a favor de alguien, y entonces usted sugiere un restaurante y ese restaurante se llena en la noche con 160 clientes, que si usted entonces está aprendiendo a maquillar, entonces lo siguen no sé cuántas personas de un segmento juvenil, 160 mil niñas porque usted enseña a maquillar, otros son coach, otros son pastores, pero todo tiene un sentido, todo tiene un mensaje, y por supuesto, los clientes necesitan buscar un contenido serio, un contenido familiar, un contenido que cada vez que usted ponga el video en YouTube lo fastidien con una propaganda, ahí es que se monetiza, que a mí me paguen por plays y está bien, pero a mí me interesa que me pauten 5, 10, 15 marcas en mis videos, no me interesa que me lo vea todo el mundo, y estos pelados tienen mucha marca, tienen, perdón, muchos plays, muchos likes, muchas visualizaciones, pero muy poco contenido, muy grosero el contenido, también a veces usan palabras o de ese, que su mesa va a venir por ahí, que la fabril va a venir por ahí, que Fiveca va a venir a auspiciarte un video en el que metes 35 mil groserías, ninguno. Pero por eso hay personas que les cae bien, hay otros que no les cae bien, hay influencers que sí son exitosas, como el caso de Genio Demente, que es un amigo mío también, lo conozco, hace mucho tiempo una historia espectacular, salió de las drogas, ahora es un ejemplo, se manda una que otra grosería en el Instagram, pero te aseguro que ese tipo lo buscan mínimo 5 marcas mensuales. Le voy a comentar algo aquí entre nosotros, nadie nos está viendo, tranquilo, nadie nos está viendo, estamos jugando a la televisión, este programa no lo ve nadie. Cacao, ustedes se acuerdan de Cacao? Cacao, el jugador. No, Cacao es youtuber, está debajo de un puente con una jeringa en estos momentos en el brazo, está sumergido en las drogas, entregado en la calle, estos pelados que tienen más de 200 o 300 mil seguro, yo lo tuve en la cabina de la cocina FM, lamentablemente ese mismo muchacho que estaba también en las redes sociales, hoy, 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 esta noche, pase por él, no les voy a decir qué puente, pero averigüese, por ahí está pidiendo limosna, limpiando los carros y consumiendo quién sabe qué clase de drogas, en todo caso, así terminan los youtubers cuando no tienen un sentido, cuando no tienen un mensajetito, y no tienen alguien que los guíe, no quiero decirle gracias por venir, porque usted me está cayendo todos los días cada vez mal, me cae peor, ¿qué le he hecho yo? No lo sé, pues aparecer en mi vida, eso es lo que usted me ha hecho, repídase de la gente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron acá al show del señor M, ya saben, siganos en nuestras redes sociales y más que nosotros hablamos para poder leernos, ¿verdad? Gracias por venir, Emilio, el día de hoy. Muchas gracias, usted sí me cae bien también, y Tito también me cae bien, y créeme, señor M, que esto ha sido una experiencia increíble, la próxima semana vamos a tener muchas más sorpresas, y hoy vamos a estar en Huesa. Sí, sí, váyase a Huesa, váyase a Huesa, vamos a estar ahí firmando autógrafos. Escúcheme, la otra semana estrenamos Papá Noes, ¿quién viene Papá Noes a darle regalos a los famosos? Sí, sí. No, pero es Papá Noel. No, Papá Noes. ¿Cómo Papá Noel? ¿Por qué no? Papá Noel. El Papá Noel es de la parándula, va a venir a dejar regalitos a los famosos. No te lo puedes perder este lunes, señoras. ¿Qué saben? Podemos hacer el corinto ahora sí, de pronto le digamos. Este es, y ustedes dicen, el show del señor M. ¿Les parece? Nos vemos el lunes a las 7 de la noche, esto es ¡El show del señor M! ¡Suscríbete al canal!